Una región en la que sus habitantes aprendían a valorarlas con el trabajo de cada uno. Lo que en realidad, demostrariamente, es un homenaje a los que nos precedieron, a nuestros hijos, a nuestros padres, a comprenderles y valorarles más. ¿Cómo podríamos hacer viviendo en un país sin memoria? En un país que no conozca el origen de todas sus tradiciones y su forma de vida. Al fin y al cabo, digo yo, si no sabemos de dónde venimos, ¿cómo vamos a saber?